Durante los 8 años del genocidio del gobierno golpista de Kiev contra Donbass fueron destruidas 2.200 infraestructuras civiles. ¿Y qué es eso? Infraestructuras civiles. Yo les voy a contar. Son guarderías, son escuelas, son hospitales, son infraestructuras para el suministro de gas, de agua, de electricidad, centrales. Es decir, se destruyó todo para complicarle la vida a la población de estos territorios y para hacer la vida prácticamente imposible en estos territorios. Estas hostilidades lo que hicieron es que los sótanos se convirtieron en casa para miles y miles de habitantes de Donbass, entre ellos niños. Además, estas atrocidades han estado acompañadas de un bloqueo económico y financiero total impuesto por el expresidente de Ucrania, Petro Poroshenko. ¿Para qué impuso este bloqueo? Cedemos la palabra a este señor. Por su parte, el señor Volodymyr Zelensky, digno continuador de la obra de Petro Poroshenko, se refirió a la gente de Donbass como basura. Lo ha hecho en un acto en el año 2014 para justamente agradecer al ejército ucraniano por su valentía en la lucha contra las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Pero en aquel entonces no era presidente. Ahora sí es presidente de Ucrania. ¿Cómo cambió, quizás, su visión? Para responder a esta pregunta, basta con mencionar que ante la última escalada, la última ofensiva por parte de Kiev contra Donbass en febrero de este año, el señor Zelensky manifestó que la gente de Donbass se bombardea a sí mismo y que no era el ejército de Kiev. Este autobombardeo lo que ha provocado es la huida a Rusia de 120.000 personas de Donbass desde febrero de este año, al tiempo que durante todo este tiempo, es decir, desde el año 2014 hasta la actualidad, Rusia acogió a 2.500.000 personas que abandonaron Donbass. Unas estadísticas que tampoco el imperio de la mentira ofrece a la ciudadanía.